En este video te voy a enseñar a cómo ganar 50 dólares diarios con la inteligencia artificial. Voy a enseñarte paso a paso una nueva estrategia que te va a permitir ganar al menos 50 dólares todos los días de tu vida y dejando la inteligencia artificial que haga todo el trabajo por ti. Quiero ser totalmente honesto contigo, en lo personal yo no hago más esta estrategia porque en realidad prefiero ganar ingresos pasivos que me generan 100, 500, 1000 y hasta más. Sí, 1000 dólares a más por día. Te muestro pruebas desde dentro de mi computadora. Quieres saber cómo lo estoy haciendo, lo único que tienes que hacer es ingresar a francodorival.com o hacer clic en el link abajo en la descripción de este video para que puedas descargar mi nueva guía gratis, completamente gratis y también mi nuevo curso de marketing de afiliados completamente gratis ingresando al link en la descripción de este video o en francodorival.com Perfecto, vamos con el primer paso. Son diferentes pasos los cuales te voy a mostrar dentro de esta estrategia y quiero que prestes atención a cada uno de ellos porque basta que te pierdas uno solo y no te va a funcionar, ¿ok? Si quieres ganar esos 50 dólares diarios tienes que obviamente sacar provecho de este tutorial inclusive mirarlo una, dos, tres veces para que lo puedas aplicar al pie de la letra puedas tener esos resultados. El primer paso es obviamente vamos a utilizar ChatGPT. A este punto quiero que entiendas algo. ChatGPT es completamente gratis, ¿ok? Tienes sí una membresía pero no la necesitas para esta estrategia. Es más, yo estoy utilizando ahorita la plataforma con la membresía gratis, trial. O sea, no necesito invertir absolutamente nada para que esto funcione. Dentro del ChatGPT, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a tipear esto y vas a darle pausa a este video para que puedas literalmente copiar, escribir todo esto. Vas a decir, español, ChatGPT necesito tu ayuda. Por favor, actúa como un coach experto en creación de productos digitales para ayudarme a generar ideas de productos digitales en el nicho de cómo ayudar a emprendedores a tener una vida sana, saludable y balanceada para que puedan vivir más años. Eso es lo único que tienes que hacer. Le das Enter y automáticamente el ChatGPT, como puedes ver, te brinda diferentes opciones. Puedes ver que te dice, ok, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 y número 10. Perfecto. Eso es lo que necesitamos para el primer paso. ¿Capish? ¿Listo? Quiero que comentes abajo primer paso para saber que estamos en la misma página y que obviamente eres de esas personas que cuando comienza algo, lo termina. ¡Listo! Segundo paso. Vas a venir aquí donde Mr. Google y vas a tipear ebookmaker.ai, tal como está, y te vas a ir a esta opción que dice ebookmaker.ai. Le vas a dar clic y automáticamente se va a abrir esta plataforma. Puedes comenzar completamente gratis, en la cual tú vas a crearte una cuenta, ya sea, puedes ingresar dándole clic acá donde dice Create my ebook now y te va a decir, ¿quieres ingresar con tu correo de Google? ¡Yes! Le vas a dar clic aquí donde dice Google para que puedas ingresar con Gmail y ya está. Ahora, lo primero que te va a decir es de que le pongas un nombre y un idioma. ¿Qué idioma quieres? Español. Le pongas un nombre al autor. En mi caso, yo he puesto Franco Dorival y le doy clic aquí al botón de Next. En esta parte vas a poner el tipo del contenido, como puedes ver, informativo, lo puedes dejar allí como está. Model Version, que es la versión del modelo, lo puedes dejar allí también como está. Título del ebook, puedes poner hasta 200 caracteres. Y una descripción de lo que es el ebook, que te permite poner hasta 3,000 caracteres. Le das clic a Next y la última parte es para que puedas generar todo el ebook, todo el diseño y lo tengas todo lindo, up and ready to go. Punto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Franco? Vas a regresar una vez más con el ChatGPT. Y como puedes ver aquí, tú pusiste que ChatGPT eres un experto, le brindaste el comando, todo. Pusiste Enter, perfecto. Te brindo toda esta información, toda esta información, toda esta información. Entonces, lo que yo he hecho acá es muy sencillo. Todo esto lo voy a copiar dentro de un documento de Google. Muy, muy fácil, ¿verdad? Ese paso es súper fácil. Todo lo que te dice el ChatGPT lo vas a copiar dentro de un documento en blanco en Google y vas a venir. Dentro de Google tipeas Canva, Canva.com. Si no sabes lo que es Canva.com, es una plataforma completamente gratis. Sí, también tiene una membresía. No la necesitas. Repito, no la necesitas. Es más, yo estoy utilizando ahorita la cuenta completamente gratis. Como puedes decir, dice Free, que es gratis en inglés. Y aquí tú lo que vas a hacer es vas a tipear. Aquí, aquí donde dice Search, Search. Vas a tipear esto, ebook templates. Aquí vas a tipear ebook templates para que te puedan aparecer estos templates de ebooks. Como puedes ver, súper profesionales. No, tú no tienes que crear absolutamente nada. Esto ya está hecho para ti. Para que le puedas poner tu logo, le puedas poner tu información, tu foto o lo que quieras. Ahora, si no sabes cómo utilizar Canva, simplemente te vienes a YouTube y pones cómo crear un ebook en Canva. Y aquí hay cualquier cantidad de videos, tutoriales, desde 10, 13, 17, 20 minutos, cuales son completamente gratis para que puedas aprender a cómo poner un ebook o crear un ebook dentro de Canva. Súper profesional, súper bonito, con esos detalles que a muchos de nosotros nos gustan. Perfecto, ¿capis? ¿Entendiste ese paso? Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Franco? Es vas a venir una vez más donde Mr. Google y vas a tipear Gumroad. Gumroad es una plataforma que ya le he mencionado antes dentro del canal. Gumroad.com. Vas a darle clic a esta primera opción y vas a caer aquí. ¿Qué es lo que es Gumroad? Es una plataforma la cual te permite poner, podría decirse, alojar tus productos digitales como ebooks, inclusive como videos, cursos, plantillas, revistas o algo digital que tú quieras que las personas puedan con un botón descargar a su computadora y a cambio ellos te paguen, te brinden un valor monetario. Entonces, dentro de Gumroad lo que tú haces es que creas una cuenta dándole clic a Login o Start Selling para que tengas una cuenta con ellos. Y una vez que te creas tu cuenta le vas a dar clic aquí donde dice New Product. Dentro de New Product te va a pedir la información, te va a decir qué tipo de producto tienes. Un producto digital, un curso, un tutorial, un ebook. ¿Qué es esto? Tú vas a poner ebook, le vas a dar clic aquí y Next para que puedas Customize, puedas en sí personalizar tu producto. Le vas a poner el título, la descripción, puedes inclusive ponerle un URL, algo como para que te diferencie y toda la información que te piden. Una foto, una cubierta, un thumbnail que es una miniatura. Por ejemplo, aquí las personas cuando le dan clic a Link, ¿qué es lo que ponen? Quiero comprar esto, quiero pagar, puedes poner aquí Buy This, compra esto. Un sumario pequeño y pones toda esta información. El precio, muy importante. ¿Cuánto quieres o por cuánto quieres vender ese ebook? Yo le he puesto 9 dólares, véndelo por 9 dólares, entre 5 y 9 dólares y boom, listo, ya está. Una vez que haces eso, vas a venirte donde Mr. YouTube con un siguiente paso y el único que es tráfico. Y vas a tipear dieta para vivir saludable. Porque recuerda, ya tienes un producto, tu producto ya está. Pero, dado que ya tienes un producto, no significa que vas a vender como pan caliente. Necesitas tráfico, necesitas ojos en tu oferta. Entonces, ¿qué mejor que venir al segundo motor de búsqueda más grande del planeta? No, no te preocupes, no te voy a mandar a que te crees un canal de YouTube. Aún mucho mejor. Vas a tipear una palabra clave como, por ejemplo, dieta para vivir saludable. Un nicho, algo dentro de la industria en la cual tú acabas de crear el i. En este caso, he tipeado dieta para vivir saludable y me aparecen diferentes, diferentes videos. Lo que yo he hecho es que he agarrado este video de acá, que tiene 760 mil vistas. Le doy click a estos tres puntitos y donde dice compartir, copio el link de este video. Y me voy una vez más donde Mr. Google y voy a tipear VideoEye, tal como está. Esta página, VideoEye, V-I-D-Y-O espacio ahí, es esta de acá. ¿Por qué? Porque lo que ellos te permiten es copiar literalmente el link del video de YouTube y crearte diferentes videos en formato corto, como shorts, para que los puedas publicar en YouTube, los puedas publicar en TikTok y los puedas aparte también publicar, ¿dónde? Facebook y los puedes publicar en Instagram. El cielo es el límite de contenido que no es tuyo. Entonces, lo que yo he hecho es he copiado el link. Una vez que le das click a este botón de Get Free Clips, este botón verde, automáticamente Video.ai te va a crear diferentes videos de esa pieza de contenido de YouTube que pegaste al principio y, por ejemplo, si tú tienes un video de 8 minutos como el que acabamos de pegar dentro de Video.ai, te va a crear diferentes versiones, ya sea 10, 15, 20 videos cortos de 25, 30, 40 segundos, donde tú lo que puedes hacer es ese contenido compartirlo, ya sea en una cuenta de Instagram, la cual te vas a crear nueva dentro del nicho de vive saludable, come saludable, etc. Y aquí en la biografía vas a poner el link de tu tienda de Gumroad para que las personas cuando le den click puedan comprarte tu ebook por 9 dólares y tú ganes 9 dólares una y otra vez. Pero no te limites solamente a utilizar Instagram. Ese mismo contenido república lo también en TikTok, república lo también dentro de un nuevo canal de YouTube en versión Shorts y república lo también dentro de una fanpage en Facebook. O sea, tienes cuatro plataformas donde tú puedes compartir ese mismo contenido y poner tu link de Gumroad, ya sea en la descripción si es en YouTube o ya sea en la descripción si es dentro de TikTok o ya sea dentro de Instagram, por ejemplo, en tu biografía o en Facebook también dentro de la descripción cuando publicas dicho reel. Y esto lo puedes hacer una y otra vez. Personalmente no es mi forma favorita de ganar dinero por internet porque yo prefiero generar ingresos pasivos que me permiten ganar desde 100, 500, 1000 dólares a más todos los días de mi vida por internet. Si quieres que te enseñe paso a paso a cómo hacerlo, lo único que tienes que hacer es ir a francodorival.com donde vas a descargar mi nueva guía y mi nuevo curso gratis de marketing de afiliados. O puedes hacer también clic abajo en el link en la descripción de este video y nos vemos adentro. Ahora, si quieres que te muestre con pruebas cómo es que yo personalmente estoy facturando más de 40,000 dólares todos los meses de mi vida. Te muestro pruebas desde dentro de mi computadora. Lo único que tienes que hacer es clic en este video ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!